Entre otros temas, desde las 6 de la tarde se dio inicio a los escrutinios departamentales en esta región del país. Por el momento, la Comisión resuelve algunos reclamos interpuestos en el municipio de Tame y en la capital araucana. Con la finalización de los escrutinios en el municipio de Tame, por fin se dio inicio a los escrutinios departamentales en esta región del país. Solo falta por resolver algunos reclamos de los municipios de Arauca y Tame. Sí señor, ya ayer Tame llegó a las 4 de la tarde. A las 6 iniciamos en Comisión Escrutadora Departamental. Leímos lo que fue Asamblea, Gobernación. Ya está el porcentaje de Asamblea y Gobernación. Estamos ya resolviendo unas reclamaciones tanto de Tame como de Arauca. Y ya procedemos hoy en el transcurso del día a las 6 y media a leer estas reclamaciones de las resoluciones respectivas y ya esperar que los señores candidatos, tanto de la alcaldía de Tame, Arauca, capital, candidatos a la alcaldía, si aceptan o no la curulga en el Consejo Municipal. El delegado del Registrador Nacional en el departamento de Arauca, Héctor Ariel López, manifestó que los recursos solo son de Arauca Capital y Tame. Sí, los recursos llegaron solamente en Arauca. Arauca llegó Consejo y Alcaldía y en Tame solamente Alcaldía. Entonces estamos resolviendo estos recursos que vienen de alzada de estas comisiones municipales. El funcionario manifestó que a partir de hoy a las 6 de la tarde finalizarían con la Comisión de Escrutinios Departamental. Bueno, nosotros aspiramos que en el día de hoy ya terminemos este proceso y ya, según los estudios de la Comisión Escrutadora Departamental, esperamos, Dios mediante, estar culminando este proceso ya hoy. La Comisión de los Escrutinios Departamental es la encargada de decidir cuándo se les entregará la credencial a los ganadores en estas elecciones. Bueno, esperamos que la Comisión nos diga, de seis y media, como le digo, son la máxima autoridad cuando estemos reunidos y una vez ya estaremos dando este reportaje a ustedes. Los partidos políticos y apoderados han estado pendientes de los escrutinios. Sí, señor, ya cada uno con sus testigos apoderados y los candidatos mismos han estado presentes en este escrutinio departamental. Ahora solo falta esperar la hora y la fecha de la entrega de las credenciales al gobernador y a los alcaldes electos. ¡Gracias!